Yo, para full rap, suéltate un tema hijos de puta, esto es Dani Maritones, desde Madrid Yo, 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 yo Desde mi ático soy rápido, ya desde bispismáticos Lunáticos, fanáticos, parásitos sin látigos Soy tráfico de bólidos y voy sebrando el fánico Pálido te deja todo mi capo semático Lógicos y vómito dentro de mi escritorio Escuchándote más puestos que hasta parecen simétricos Estético es tu mérito, pobre menudo tontito No eres fuma verde, siempre eres un daltónico Bírrima, discrimina, tu lírica y tu métrica Nos follamos, tu pótica, ya pasamos sin réplica El pelele de este mes y yo el pele de esta mele verbano Todo se retoca, modo retro a los réplica Intenta pillar la bala que va directa a tu cara Ambala, gasta el paladar y luego se te cae las bragas Me la pelan, todos tus temas que dan pena No son crema, mixta en la zona, te apelas con mi son llamas